Ella se pone loca por un beso en la boca Y yo un poco más loco por verla bailar Todos se paralizan, bailan son en la pista Todo ese movimiento nadie lo hace igual Y cuando baja meñando la cola La mueve suave, muy sexy y sensual Después sigue bajando despacio más abajo Si besa como baila yo la quiero besar Si besa como baila yo la voy a besar ¡Eh, guacho! ¡Que se corta la bocha otra vez! Se está enamorando por primera vez Es adolescente, tenue dieciséis Su primera cita pues se van a ver Deja de ser niña para ser mujer Siente tanto miedo, también mucho amor ¡Qué hermosa experiencia, qué bella ilusión! Como un tatuaje en su corazón Quedará matando su primer amor Por eso llora, se está enamorando y llora Por eso llora, se está enamorando y llora Si besa como un tatuaje en su vida, se está enamorando y llora Si besa como baila yo la voy a besar Y cuando baja, se está enamorando y llora Y cuando baja, se está enamorando y llora ¡Cuántas veces! ¡Cuántas veces! Estando contigo Si no te quiero, nos amas en él. Muitas veces, mi querido cariño, cada vez conmigo, y yo sin saber. Muitas veces, mi querido cariño, cada vez conmigo, y yo sin saber. Muitas veces, mi querido cariño, cada vez conmigo, y yo sin saber. Muitas veces, mi querido cariño, cada vez conmigo, y yo sin saber.